Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy, 23 de septiembre. La vicepresidenta Kamala Harris sumó 27 millones de dólares en un evento de recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York ayer. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump estuvo en Carolina del Norte el sábado. Esto es un avance de ambas campañas en los últimos días. El gran evento de recaudación de fondos para la vicepresidenta Harris se realizó en Cipriani Wall Street, en un enorme salón de estilo renacentista griego. Harris habló con los periodistas mientras se dirigía a Washington, D.C. La vicepresidenta dice que dará un discurso esta semana para describir su visión de la economía, a la que llamará una economía de oportunidades. Harris acusó a los republicanos de devaluar el concepto de ser estadounidense. La vicepresidenta aceptó una invitación de CNN para otro debate contra el expresidente Trump. El debate se llevaría a cabo el 23 de octubre. Según la cadena, sería un formato similar al debate entre Trump y Biden en junio pasado. Trump dijo que no participará en otro debate, durante un mítin del sábado en Carolina del Norte. Trump llegó al evento de campaña con gran estilo, volando sobre una multitud que lo ovacionaba antes de que aterrizara su avión en un lugar bien asegurado. El expresidente parecía disfrutar de los gritos que se escuchaban en su nombre. Trump señaló a Harris de cambiar de opinión sobre la segunda enmienda. Y redobló su compromiso de acabar con las ciudades santuario y reforzar la aplicación de la ley contra los delincuentes y los inmigrantes ilegales. Trump también animó a Elon Musk, instándolo a seguir rompiendo límites. Trump dice que probablemente no se postulará nuevamente para presidente si pierde las elecciones contra Harris. El hombre de 78 años hizo los comentarios durante una entrevista con la ex periodista de CBS News, Cheryl Atkinson, publicada el domingo. Aunque otro debate entre Trump y Harris podría ser poco probable, los candidatos a vicepresidente sí se enfrentarán el 1 de octubre. El senador, J.D. Vance, se enfrentará al gobernador de Minnesota, Tim Walsh. La hora y el lugar aún no están determinados, pero el evento será presentado y transmitido por CBS. Vamos con una actualización sobre el segundo intento de asesinato del expresidente Trump. El sospechoso Ryan Roos se presentó hoy en la corte y un juez de Florida decidió que el acusado debe permanecer detenido sin derecho a fianza porque representa una amenaza para la seguridad pública. Posteriormente fue acusado de dos delitos relacionados con armas de fuego después de presuntamente apuntar con un rifle a Trump mientras jugaba golf en Florida. El Departamento de Justicia dijo hoy que Roos escribió una nota meses antes, que estaba dirigida al mundo. En la carta se lee, Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé. Hice lo mejor que pude y di todo el coraje que pude reunir. La carta ofrecía $150,000 a quien pueda completar el trabajo. Roos también escribió que Trump terminó las relaciones con Irán y ahora el Medio Oriente se ha desmoronado. Un testigo informó que Roos dejó una caja con armas y cartas en su casa. El testigo abrió la caja después del intento de asesinato. Roos fue acusado de dos delitos con armas de fuego la semana pasada. Se podrían presentar cargos más graves en el caso a medida que continúa la investigación. Un agente del servicio secreto vio el arma de Roos y le disparó, lo que provocó su huida. Más tarde fue arrestado en una carretera de Florida. Y en Noticias Internacionales, las tensiones entre Israel y Hezbollah siguen aumentando. Hoy Líbano tuvo el día más letal en casi un año de combates. Los ataques israelíes dejaron casi 300 personas muertas en el Líbano este lunes. Es el bombardeo más intenso en casi un año. Israel dice que está atacando los sitios de armas de Hezbollah. Algunos ataques alcanzaron áreas residenciales. El ejército de Israel ha advertido a los residentes en el sur y el este del Líbano que salgan de sus hogares. Eso es antes de una campaña aérea cada vez mayor contra Hezbollah. El ministro de Defensa de Israel enfatizó hoy que la opinión pública israelí debe mostrar calma en medio del aumento de las tensiones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó hoy al pueblo libanés a mantenerse alejado del peligro. El primer ministro también advirtió sobre los tiempos difíciles que se avecinan. Hizo un llamado a la unidad después de hablar con los comandantes en el cuartel general militar en Tel Aviv. Esto ocurre mientras la atención militar se traslada a la frontera norte en respuesta a los ataques con cohetes de Hezbollah. Netanyahu dijo que las operaciones tienen como objetivo cambiar el equilibrio de poder en el norte. Con globos, una banda de tamborines y una demostración de ejercicios suaves, lentos y redondeados, los practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa compartieron los beneficios de su práctica en el desfile inaugural de San Miguel el Alto, Jalisco. Eduardo Zomba nos tiene los detalles. Este fin de semana se llevó a cabo el desfile de la Feria de San Miguel el Alto 2024 en Jalisco, en el que participó una treintena de contingentes. Este año las reinas de belleza encabezaron el evento y los charros y escaramuzas no faltaron a la celebración. También participó el contingente de la asociación de Falun Dafa, que fue recibido con mucha atención, cariño y aplausos de los jaliscienses. Falun Dafa es una práctica de autocultivación basada en los tres principios universales, de verdad, benevolencia y tolerancia, junto con una serie de ejercicios suaves de meditación. Los practicantes de Falun Dafa mostraron a los jaliscienses los ejercicios que hacen en su día a día y les compartieron globos con una flor de loto, un símbolo que frecuentemente se asocia a los practicantes de Falun Dafa, quienes buscan regresar a su verdadero ser a través de la autocultivación. Varios de los asistentes del desfile dijeron a The Epoch Times que se sentían felices de que esta disciplina se pudiera dar a conocer en su región y les pareció que fue algo muy positivo, mientras que otros dijeron que asistirán al sitio de práctica local para conocer de primera mano sus beneficios. Los invito a conocer más de la presentación de Falun Dafa en Jalisco en es.thepochtimes.com y a seguirme en mis redes sociales que se muestran en pantalla. Gracias por acompañarnos, le dejo las recomendaciones de nuestros artículos de Epoch Times en la descripción de este video. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.